Hola, buenas gente de Youtube No voy a poder subir videos por un par de tiempos Porque No me está agarrando gacha live Porque el pollo No sé que pico Y se me buqueó Entonces, ay la madre La madre La madre No, 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 lo doble Bueno, y pues Después de subir unos que tengo ahí guardados Pero No soy muy buena, nunca se los vi Demasiado muy buena Por favor, los que sepan editar Por favor, háganme una canción con eso Ay, Minecraft El mundo de los otakus Aquí pertenezco yo No puedo creer que estés aquí Y sé que no volvería a verte Mira, hay que la nariz La nariz Oh, que chido, se señalan las palomas en Munich Vengan aquí abajo Oh, celulares, que son No los pisen, no los pises Ya los pise Vuela, vuela Alimentarse cada 5 horas Cuando esté solo, iremos por el conducto hacia el salón del trono Y allí es cuando Juan lo golpea con Voy a hacer un video sobre todos los temas Para la madre Jugarretas, comete tu jugarreta No tengo robux, marshmallow ¡Carrito! 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 Jajaja, que no Se me están soliendo los mojitos ¡Ay, arre, no! ¡Ay, me picó los ojos! ¡Ay, no, bebé! ¡Quierre! ¡Se me amó! ¿Qué es esto? ¡Ay, me picó los gallitos! ¿Por qué se te perdió en la madre? ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Me da ganas de hacer un pequeño corte, pero Si hoy día por subir Free Fire Es tarde Mucho Como 8 horas Vamos por acá No tenemos paciencia ¡Ay, tú ya! ¡Ay, un pececito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que buen nato, que buen nato Quiero ver algo ¿Para que lo ponen aquí? Uno puede atravesar perfectamente Mira Son un top de las cosas mas idiotas que he visto en los juegos Poner estas madres O poder pasar por encima de ellas Que fácil Con trampa Pero que fácil Hola mami Hola Marco No se siente los robux Porque esta marshmallow con vestido Y me va a decir que esta juego no tiene música de marshmallow Si hay un montón de marshmallow Lo más inteligente que he visto en la vida Que problema yo soy Tatatatatatata Hace un pequeño corte Miren, que se me trapo, cachalay para siempre Ay, me ando muriendo de sueño No, 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 no Quiero volver al campamento, wey Ay, no es por ciertas cosas que tengo pendientes Porque quiero ver al Esteban